Hola a todos, soy DomPJC y esto es State of Decay 2 Estamos aquí ante este juego que tenía muchas ganas de subir Puesto que ya subí la serie de State of Decay 1 Aunque ya sabéis que tuve el problema de dejar la media Porque se me cracheó, perdí los datos, una movida muy grande Y bueno, pues con lo avanzada que estaba y demás Y el poco tiempo que poseía, pues decidí dejarla O sea, cancelarla y ya está Porque primero la partida, como son diferentes siempre Cada vez que juegas, pues o empezaba una nueva serie Cosa que por aquel entonces tenía unas cuantas otras series activas Y como que no estaba por la labor Así que bueno, tenemos aquí una nueva serie, State of Decay 2 Espero que no tenga la mala suerte que tuve anteriormente Y se me borren los datos Así que supongo que no pasará Vamos allá, este juego lo he estado esperando mucho, 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 mucho La verdad que he perdido un poquito de esperanza Por lo que he estado viendo en video, análisis y demás Pero bueno, vamos allá porque si al menos mantiene un poquito De lo que mantiene el anterior título Allá sí, pues va a merecer bastante la pena Así que nada, vamos a configuración del juego primer Bueno, yo creo que está esto más o menos bien Aplicar, descartar, si no aplicar ninguno Amigos, a ver configuración, multijugador, juego Video, audio Voy a cambiar un poquito el audio Voy a bajar un poquito así la música El volumen de voz lo voy a bajar también Y efectos también, ¿vale? Muy bien Video avanzado, esto está en alto Vamos a poner todas las cosas en ultra, por supuesto Y vamos a ver que tal va el juego Dispersión super tal Ultra también, ya te paso Y ok Muy bien, luego video Tenemos aquí pantalla completa Esto no sé si la resolución está Pantalla completa, ¿vale? Resolución del escritorio O sea, 4K Y vale, perfecto Yo me imaginaba que era 4K Porque la verdad es que sé bastante bien Juego, subtítulos, vibración, mostrar crédito Vale, multijugador, controles, accesibilidad, HD Todo esto creo que está más o menos bien Así que, nueva comunidad Y comenzamos Antes de nada decir que Si hay algún interesado aquí Que está viendo este video Y le interesa el tenis Pues que sepa que el tenis World Tour Lo estoy subiendo ahora Hoy tendréis un video antes que este Y seguramente otro video después Jugando un poquito algunas partidas Y demás Así que, bueno, queda dicho Vale, elige a tus personajes Esto lo sé Porque he visto algún video que otro No conozco a los personajes Eso no lo conozco Pero sé que Por desgracia No te puedes crear tu propio personaje Lo cual, la verdad No sé por qué no lo han hecho Pero bueno, en fin Molaría bastante, ¿no? Crearte a tu compañero Parece que Siempre vas a ser una pareja Así que Vamos a leer Viejos amigos Ninguno de los dos tiene cardio No sé muy bien por qué A ver Chuk y Deká Chuk y Deká Me mola Guardia de seguridad Rescata araña Confío mucho en los demás ¿Y por qué no tienen nada de cardio, tío? Si tampoco están gordetes O sea, no lo entiendo Tienen tiro Artesanía Tiro Vale La artesanía supongo que es súper importante La química también será importante Vale Cuatro Y cinco habilidades ¿No? Lo que más tienen son cinco habilidades Y todos tienen al final cinco más o menos habilidades ¿Cuántas personas hay? Primero Tenemos a Estas dos chicas Una Dos Tres Cuatro Y cinco O sea, cuatro parejas Ok De estas cuatro parejas ¿Cuál es la que más me mola? Así a simple vista Pues A simple vista A los viejos amigos La verdad es que me han molado bastante ¿No? Así en Sin tener nada En cuenta Pero Vamos Por cierto Los nombres no están al revés Proc y Chain Chain no sería Bueno, ahí pone fanático de De Weibo Así que sí Será el tío Pero vamos Ami y Mar Y por aquí tenemos A Ever y Yasmin Yasmin Tenemos cardio Tenemos química Tiro No tienen ninguna de las dos Bueno, pues yo igual me quedo con los Amiguitos ¿No? Eso a mí me mola No tenemos apenas lucha Lo cual es curioso ¿No? Porque guardia de seguridad Debería, no sé Tener alguna Algo de combate ¿No? Sentido común parece Que no tenemos nada Y nos pones ahí El ajedrez Sentido común Aquí sí que tiene Aquí la chica Bastante Mecánica Tiro Lucha Es curioso Todo esto Decir que estas habilidades Se van mejorando Si no me equivoco Conforme va pasando Y vas haciendo Esas habilidades Y si vas Combatiendo mucho Pues va aumentando Las habilidades De lucha Así que tampoco Es muy problemático Que estas dos Pues tengan un tiro Muy malo Porque a medida Que las vaya jugando Y disparando con ellas Pues aumentará Muy bien En cuanto a lucha La mayoría De la peña Es que Sentido común ninguno Cardio ninguno Pero lucha Sí O sea Luchan bien Pero Cardio no Es que no tiene sentido Pero bueno En fin Esta pareja Como que no me convence Me voy a quedar Con los viejos amigos Porque yo que sé Chuck y DK Creo que tienen buena pinta Y no he leído mucho más Pero vamos allá Así que A ver Que Que nuevas cosas Trae este juego Decir que Las partidas No van a ser exactamente igual Tú puedes ver Otro vídeo Similar O del mismo juego Y el principio Quizás sí es Idéntico Porque son cinemáticas Pero luego Cada uno va brillando Las cosas que sean No sé muy bien Cómo se quedan las cosas Y demás Simplemente He visto algún gameplay De Gameplay a secas Sin meterme mucho En la construcción Así que Nada Gráficamente Se ve bien Estamos ante un mundo abierto Vale Y comenzamos ya Genial ¿Qué es esa mierda Tío? Es como si todo su cuerpo Fuera una herida abierta Santuarios de K Me dice Tenemos que seguir moviéndonos Esa puerta No los detendrá Pues sí Tienes razón Compañero Eleve correr Será mejor Será mejor que Este lugar Confía en mí Estos campamentos militares Tienen comida Y camas De verdad Ok Pues vámonos Que nos vamos A hablar con Mira Podemos hablar aquí Con Triaje Con Inglaterra Ah vale Aquí elegimos No ¿Cómo va esto? ¿Por qué no puedo cambiar Siguiente opción? Siguiente opción No me deja Opción anterior A ver un momentito Porque no sé Por qué no me dejaba De acuerdo Busquemos comida No me deja Seleccionar Otra cosa No sé si es que A lo mejor No se puede A lo mejor Es un bug Ya lo veremos Si hay más cosas Que comentar O sea Más Diálogo Así que guay Ataca Vale Tenemos el círculo Para Para tal Y para Reventar El cuadradito Vale Tenemos el triángulo Algo Habla con No No quiero hablar Yo lo quiero reventar Con esto no Bueno Todavía no me se los pongo Que más El icono amarillo Significa que Todavía no está A punto de dañarse Vale Lo vemos ahí En la parte Inferior Derecha De la pantalla Vale Ok Bueno La verdad es que Es una pena Que no esté doblado Al español En diálogos Y demás Los diálogos Están en español Latino Así que Veremos algunas cosas Extrañas A lo mejor Para los que Estén acostumbrados Al castellano Así que Bueno Tenemos la búsqueda Rápida Con LB La cual se incrementa Bastante Artículos encontrados Una data Ok Usar vendajes No lo voy a usar De vida Creo que estoy bien ¿Cuál es? Lo azul o lo rojo No tengo ni idea Ahora mismo Esto es saltar Que madre mía Que mal salta El compi Por cierto Igual Creo que lo suyo Será Jugarlo Con ratón Y teclado Gente Creo que es lo suyo A ver Yo lo estoy viendo En 4K Y la verdad es que Se ve bastante ¿Por qué no puedo Girar mal la cámara Tío? Que curioso Tronco Ah vale Porque El ratón El ratón No se si veis El ratón Que curioso Tío Ahora Vale Ahora ya si Vale No se Lo flipo Vale pues Puedo jugar Con el Con el teclado Y el ratón No Yo creo que sería Incluso Mejor Me gustaría Cambiar lo del difuminado Porque me marea un poquito Vale Hay más zombies Por ahí Vamos a ver Tenemos lo de buscar Y mayo izquierda Para buscar rápido Parece que hace ruido Y fijaos Que hay alguien Que se ha dado cuenta ¿Cómo pillo esto? ¿Cómo pillo esto? ¿Así? Ok Vale Ahí se encarga Nuestro Compi Y vamos a reventar Adiós al Vale 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 Cuidadito Al ataque Toma Ah que tenemos un cuchillo Un cuchillo Que es irrompible Ah perfecto Vale Nos han quitado un poco de vida Y creo que es lo rojo Perfecto Vale por aquí pillo Logro de bloqueado Vamos a pillar las cosas Rápido Y bueno Tendremos que tener cuidado Cuando estemos en una ciudad En un pueblo Lo que sea Así que Ok La verdad es que gráficamente A ver En 4K La verdad es que se ve bastante bien Se ve bastante bien Por el hecho de que está en 4K Pero bueno Las texturas Y demás No Está bien Está bien Está aceptable No sé vosotros No sé vosotros como lo veis Vale Cuando lo vas buscando rápido Hay a veces Y esto es exactamente igual Que en el juego anterior Que Algunas veces puede hacer ruido Y otras veces no Así que Igual puede hacer ruido al final Igual puede hacer ruido al principio Puede hacer varias veces ruido Vas a morir Vas a morir si no encuentras una cura Me estás comentando Pero si no me estoy desangrando Amigo A ver mira Ahora rápido Y no ha sonado Hemos tenido la suerte ¿Esto qué es? Bolsa de refrigerios Vale Tenemos un peso también Por supuesto Ok Estupendo Vale Por aquí podemos investigar esto No Y por aquí ¿Qué tenemos? Bueno No sé si os gustará la serie o no Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis del juego? Si os mola para la serie Aquí tenemos un señor gordo Amigo Cárgatelo tú ¿Tenemos la vida del compañero? Porque no lo sé ¡A la casa! ¡Vamos! 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 En plan de régimen Y solamente comía cero Vale Pues Podemos continuar por aquí Que no hay nada Y Y Y poder continuar Espero que no moleste mucho El teclado y el ratón La verdad Por el tema del ruido Pero es muchísimo más manejable ¿Qué es lo que viene siendo este? Este vuelo No, este es malo Cárgatelo tú Amigo ¿No? Que se le da bien lo de luchar ¿Ve gente? Venga A por él Vale La barrita azul Por lo que estoy viendo Es el tema de correr El tema de acuchillar Y todo eso Pues tiene mucho que ver Vamos La estamina de toda la vida Le damos aquí a velocidad rápida Y fijaos que no ha hecho ruido Por lo cual está bien A ver Un poquito más de ruido hace Pero algunas veces Hacen más ruido En plan como ¡Ay! Pues lo has hecho muy brusco O... Pero es aleatorio Vale La I para el inventario No estoy clavando Todos los auriculares Muy bien Selecciona un arma En este caso Este bate Que debería estar roto Por cierto Se puede reparar Pero ahora mismo Tendríamos esto Y la F para equipar ¡Epa! La F para equipar Ok Y esto Mochila pequeña Pues yo lo tiraría Con la R Lo podemos tirar Así que guay Yo así a priori Pues lo tiro Eh... Muy bien Escape salir Y guay Vale Vámonos Vámonos Genial Por aquí podemos Seguir buscando cosillas Y genial Muy bien Dependiendo de la habilidad Que tengas Pues seguramente Harán menos O más ruido A la hora de buscar Rápido ¿Vale? Habrá más probabilidad O menos Al menos en el anterior juego Si no me equivoco Lo había También es verdad Que hace muchísimo tiempo Que no Que no lo juego Muchísimo tiempo Desde que lo jugué Así que Puede ser normal Que a lo mejor No esté Y me esté equivocando Pero vamos Yo creo que No me equivoco Pues sí Esperaban asegurarse Que sus amigos No estaban muertos Yo no te abandoné Ya lo hemos hablado Uy Solo volviste Porque olvidaste Tu reserva de comida Oh la comida Que muy egoístamente Compartí Bueno Hay un poco de riñas De colegueo Pero supuestamente Somos grandes amigos Así que No deberíamos tener Muchos problemas Lo que pasa Que ahora mismo Estamos en situación De desconfianza Porque resulta Que el nota Parece que nos Abandonó Y que luego Parece que volvió Por la comida Y no por nosotros Aunque es cierto Que luego Pues igual Porque se sentía culpable Compartió la comida Así que bueno Ya veremos Uy Ahí hay más enemigos Estos son un poquito Más tochos Vale Podemos ir en plan Uy esto es para agarrar Genial Vale Eh que Que hola Hola amigo Ocupate tu colegui Ahí está Vale Esto es para que Nuestro compañero Uy que le estoy dando El amigo La hace para esquivar Vale Aquí en el Perfecto Aquí en el ordenador Igual un poquito Los controles Fuen más complicados Pero bueno Es adaptarse Como todo Si no pues veo Que me paso Al mando Y ya está Pero así a priori Como que es más cómodo El ratón Al menos para girar Y todo el rollo Muy bien Pues Vámonos que nos vamos La verdad es que De momento Me está yendo bastante estable Otro logro desbloqueado Genial Eh Crema dental Piñatas Ok Vale Muy bien Gracias por el logro Eh Muy útil el logro Vale Pues continuamos Y a ver si salimos de aquí Y damos un vehículo O algo Abrimos No tenemos una internita Aquí tenemos La F ¿El museo? ¿Qué museo? Hmm Vale Por aquí parece que se puede ir O no No, no, no Se puede ir Muy bien Pues sigamos Entonces Podemos seguir hablando Aquí con el compañero El cual Mira Aquí sí que puedo Decidir Que el lugar tan Espeluznante Parece que no hay peligro Por ahora Deberíamos agarrar Lo que podamos Y seguir nuestro camino No puedo evitar pensar En qué pasó con lo demás No, no, no Fuera de tonterías Vamos a pillar Todo lo que podamos Huir Nada de pensar Pensar en lo que haya por aquí En pillarlo Y Esto obviamente Hará más Ruido Vaya mal rollo Que me ha pegado Ah Vale, vale, vale Vamos a ayudar aquí Al compañero Vale, me encanta ¿Hablamos con el Nota? Vamos a darle ahora Ahora sí Vale, perfecto Está bien Compi ¿Le mordió? ¿Le mordió? O sea ¿Se va a convertir? No creo que el juego Funcione así ¿No? A ver Si se te ha mordido Te voy a matar ahora mismo Colega Yo te quiero mucho Pero A ver Deberíamos haber encontrado Más gente aquí ¿No? Solo sigamos buscando Amigo No pensemos en la gente Que haya muerto Y demás Porque entonces Igual deberíamos estar Ahí justamente Ahí en una esquina Llorando Así que no es plan No es plan De pensar en ello O sea El zombie Habría venido de aquí Supongo Bueno Técnicamente Así que bueno Podemos Continuar por aquí Y buscar Aquí hay esqueletillos Genial Eso está guay Porque significa Que están muertos Y no veo nada Para pillar aquí ¿Vale? Pues sigamos La verdad es que se ve poquito En la oscuridad Lo cual pues está bien Vale Vamos a buscar por aquí Rápidamente Y tenemos una nota ¿Qué es esto? Directrices del campamento Osprey Restos escrito Guía para civiles Nada de incendio Vandalismo Nada de ruido Bueno Bla 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 Ok Lo pido Miren estas reglas La habríamos odiado Pues igual sí Igual no No sé tampoco Cómo eran las reglas Tampoco me interesa mucho Centrarme a leerlas La verdad Como si nunca te hubieran mordido Ojo O sea que Si nos mordes No pasa tampoco nada Madre mía La señora de la limpieza Va a tener un día Ajedreado En fin ¿Tendremos? Hola amigo Vale Control izquierdo Vale Control izquierdo Más Esto Esto No ha hecho la animación Ahí ha habido un pequeño bug Pero bueno No Ah no no Que sigue Que sigue vivo Vale Pues entonces no ha habido uno ¡Rayos! Lo tengo en los zapatos Bueno No pasa nada Tío Ya te los limpiarás Vale Tenemos lo de agarrar también Que es con control ¿No? Si no me equivoco Vale Vamos a ver si podemos encontrar una medicina Muy bien Veamos si podemos Es que no me da tiempo a leerlo En serio No me da tiempo a leerlo Pero bueno De momento tendremos que seguir Un vehículo estaría bastante bien Ahora que estamos con una especie de taller Me mareé Me mareé un poco No 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 Vamos a seguir buscando cosas Rápidamente Ahí está Bueno Esto ya es otra cosita Esto ya revienta No voy a seguir con la Con la palanquita Uy Pues igual me vuelvo amigo Mantén pulsado C En un momento de sigilo Vale O sea Lo tengo Ah no 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 A ver como es Si le doy una vez No pasa nada Si lo mantengo Se convierte Vale Me gusta Porque es el mismo botón Del Lo que viene siendo Vale Si Es pulsar una vez Para esquivar Vale Por aquí parece que no hay nada Lo cual Era sospechoso Porque así que tenemos Aquí si que tenemos algo Más vendaje Esto es útil Pero no servirá Para esa fiebre Es cierto Necesitamos medicinas Pero bueno Yo no veo aquí tampoco La vida de mi compañero Lo cual molaría Que estuviera en el juego Ya que somos todos Nuestro compañero Es súper importante Y no sé Deberíamos tener Un dato Vale Para eso Para saber Un poquito El Como está El compañero Vamos a quitar La linterna No creo que se gaste Creo que es infinita Y todo el rollo Uy Control izquierda Para matar 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 Aún no está Muy bien Sigilo a tope Gente Aquí tenemos a otro Me molado el sigilo Gente Así que Nada Lo cargamos Y de pu Muy bien No sé si podemos subir Por aquí Espero que sí Estaría guay Pero igual no se puede Tenemos que seguir Sí Tenemos que seguir Flanqueando Buenos días Utilice el sigilo Para pasar silencioso Entre los zombies Bueno pues Aquí creo que Ahora es el momento Vale Este tío Buenísima Aquí por la escalera Mi compañero Se ha alargado Del tirón No Gente O sea Me da a mí Sube Sube Vale Sube Perfecto Eso me mola Vamos Se ha alargado Normal que se largará ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Este camp ha sido Descobrido ¿Te acogrido Descobrido la comida también? Nos hemos comido En días Estrategia Descobrido Deceso El brasil Descobrido Todo El ejército Está desaparecido Mi amigo Excepto A los Más 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 Podrido 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 Aquí Seriamente Dudo Es como Mi Más 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 Mejor Ve al C Y V Y reza Para que te sirvan Dile que yo te envío Queen Muy bien Queen Te doy bienvenida Al campamento Pim pam pum Ok Pues Nuestro compañero Está bastante Bastante pobre Bastante lamentable ¿Qué tal si me das El rifle amigo? Igual ¿Le puedo matar? A ver Vamos a probar Eso No 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 puedo Reventarle El cráneo Uy Pues no No puedo Molaría Decisiones En plan Y ahora Pues somos Enemigos O algo Pero bueno A ver Por ahí Vemos Es que Bajar Bajar Bueno Bajar Bajar Ya no Podemos En fin Ok Continuamos Podemos Bajar por aquí Sí Vámonos Muy bien Sigamos El chinuchan Revienta a la peña El chinuchan Revienta a la peña Vale Se puede saltar Madre mía Ahora Ahora sí que sí Y podemos continuar Ok Vale A ver Todo esto debería estar seguro Hola Muy buenas ¿Por qué siguen aquí? Los últimos camiones Se fueron hace días Habla con Cruz La doctora Cruz Hola doctora No deberían estar aquí Eres la doctora Un soldado Nos envió a buscarte Nunca se rinde ¿Verdad? Bien ¿Qué necesitas? Mordieron a mi amigo Dice que su sangre Está en llamas Ya ves Será mejor Que me acompañes Muy bien Esa cosa en la jaula Se parece a la que me mordió Vale Tiene los ojos rojos No está viendo la plaga De sangre Cuando te atrapas Ardes desde dentro Madre mía Espera ¿Entonces voy a convertirme En una de esas cosas? Lo haría Si yo no estuviera aquí Jeje Ha pasado el diálogo Eso muy rápido No me da tiempo de nada Bueno Pues lo tienen aquí En plan espécimen Pobrecillo No de pobrecillo De pobrecillo Nada hombre A ver Bueno Pues sigamos Toma tu internet Busca un maletín Eso Yo Tú no lo hagas Amiga Tú no lo hagas Que tú conoces el sitio Pero claro Yo 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 que soy nuevo Bueno Esto de hacer ruido Ahora mismo Como que da igual Vamos a pillar esto Que es Muestraste la plaga Artículo de fabricación Y por aquí No tenemos más nada Ok Muy bien Vale Opción anterior ¿Cómo va esto? Ah con el Buenísimo Vale Tuviste suerte No vi medicamentos Pero encontré Pero encontré esto Pues sí Vamos a decirle Eso No hay cura Esto es malo Necesito una enfermería Para cultivar Una dosis Una dosis Doctora El campamento está Comprometido Los zombies están tomando el perímetro este Es hora de largarse Sabes que no puedo abandonar a Charlie Si tú te quedas yo también Y entonces moriremos los dos Charlie ya no está Pero este hombre aún no necesita Charlie es el amigo de los ojos rojos supongo Bien pero necesito despedirme Vale Rápido No tenemos mucho tiempo Oye Necesito tu ayuda con algo Esa cosa de la jaula Era una persona Me imaginaba Charlie y yo éramos Todo lo que nos quedaba Solo queda una opción Pero no tengo la fuerza para hacerlo Matarlo ¿No? Vale Pues vamos a matarlo Toma esta pistola Haz lo que yo no puedo Entendido Aceptar Muy bien Pues pistola gratis Inventario Nos colocamos la pistolita F Equipar Y no tenemos ninguna mochila Para aumentar Ah no Si si que tenemos Ah pues no No tenemos Vale Podríamos pillar otra mochila Más potente Vale Ahora te reviento Upsi Me escapo Vale lo siento Espero que ahora estés en un lugar Mejor De sentirlo nada Chaval Te amola el disparito Amola Bueno se que eres un desastre Pero yo te quiero Venga Vámonos Me están ahí esperando ¿Qué? ¿Conduzco yo? Que soy nuevo Confié mucho en la gente ¿Qué pasa contigo amigo? A ver Uy Vamos a la ciudad del altiplano Vamos a la ciudad en el valle O vamos a la ciudad en la ladera Pues no tengo ni idea de a donde ir Tenemos un mapa aquí Ah mira Tenemos Para poner con la Q diferentes cosas Lo cual es increíble Tenemos la M Que no va Así que no tenemos mapa por aquí Configuración Un momentito Controles quizás Invertir Pire pim pam pum No Y vídeos Que quiero ver una cosita Vale Vídeo avanzado Supongo que tampoco estará lo que yo quiero Reflejos especiales de la pantalla Que es como el sol y todo el rollo Vale No puedo quitar algunas cosas La verdad es que le falta un poquito de De ajustes Pero bueno En fin ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No lo sé ¿Habla con Queen sobre tu destino? Es que no sé a dónde ir Porque si me comentaras A ver Tenemos que encontrar un lugar para establecernos Hay tres ciudades cerca de aquí Una en la ladera Otra vale Sí Pero ¿Dónde vamos? Ladera Altiplano ¿Altiplano qué es? No lo sé Y otra en el valle Bueno En el valle estamos como ahí acorralados ¿No? También No lo sé Vamos a la altiplano Como no tengo ni idea de dónde es eso Vale Puedo Esa idea Sí Me hubiese dicho mismo Que hubiese dicho yo otra cosa Tú conduces Que yo conduzca Ok Chaval Madre mía A mí me llaman El señor que conduce De puta madre Así me llaman No estoy conduciendo yo Por cierto No No estoy conduciendo Y comenzamos Stage of the cave 2 Vale Pues ya nos han dado A cuatro personajes Que supongo Que podremos Utilizar ¿No? Supongo Lo cual Ey 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 De momento Me mola Un montón Me mola Bastante Vamos a ver Todas las utilidades Que se pueda hacer Tenemos que ir A investigar Diferentes zonas Del pueblo De la ciudad De las afueras De todo Para pillar recursos Y todo el rollo Como ya sabemos En fin Vamos a ver Qué tal Ay Hombre Por fin Una alegría Tío Después de los juegos De tenis Más mierda Que he jugado Maldita sea No queda más gasolina Creo que será mejor Empezar a buscar un poco Vaya tela Ahora no necesitamos Más combustible Necesitamos Por la manera En que progresa La peste De sangre Tu amiga No durará Mucha ¿Tu amiga? ¿Tu amiga? Amigo Amigo Tendré que encontrar Un lugar Para establecernos Y rápido Ok El ejército Y yo Estamos de acuerdo ¿Cómo va a quedar el ejército? Dile Queen ¿No? Un lugar en el que Podemos construir Lo que necesitamos Para mantener A tu amigo Con vida Vale O sea No tenemos coche Estupendo Establecer tu Preferencia Multijugador Vamos a jugar Sin conexión Por lo que he entendido El multijugador Es una puta mierda Os informo Un poquito Ya de paso Vale Si Tenemos que movernos Tenemos que movernos Mira Ahí ve una gran Está bastante interesante Vale Pues iremos Para allá Importante El multijugador O sea Cuando tú Te metes Cuando tú juegas Multijugador Yo que sé Tienes tres amigos más ¿No? Y juegas con ellos O sea Tres Se tienen que meter En la conexión De uno solo O sea Por ejemplo En mi partida Entonces Todos los recursos Que vamos consiguiendo Están para mi partida Y ellos En su propia partida No avanzan Historia Consiguen un poquito De experiencia De recursos Pero muy poco ¿Vale? No consiguen lo mismo Que yo Y eso me parece Lamentable Porque no hay servidores Dedicados Cosa que debería Haber en este juego La verdad es que Este juego Supuestamente Era la actualización Del anterior juego Por el tema Del online Que es lo que le faltaba Al anterior Porque el anterior Estaba genial Pero le faltaba El online Para poder jugar Con amigos Y demás Y resulta que Lo hacen Pero lo hacen mal Entonces En ese sentido Pues lamentable ¿No? Vale Tenemos los golpeos Tenemos los disparos Tenemos ahí más Tenemos bastante peña Vamos a agacharnos Se agachan todos Se agachan todos Vale Mientras hay Control Vale Si ya lo sé Amigos Vemos ahí Una musiquita Y demás Podríamos ir a por ella Pero vamos a pasar Un poquito Podemos Ver un poco A ver como quito el Como quito el ¿Qué lo hace? Ah sí Vale Podemos ir andando Que parece que no nos escuchan Tampoco demasiado O sea que guay Vamos a echarle un vistazo A este lugar Ok Vale Tenemos la típica animación Ahí tenemos a un zombie El cual deberíamos cargarnos Se ve bien ¿Vale? Se ve bien Es cierto que yo lo estoy jugando A 4K Y todo el rollo Y eso mejora ¿No? Sobre todo en una tele 4K Pero bueno No sé Gráficamente me esperaba Que estaba peor Por lo que vi en los vídeos Vale ¿Cómo era? Con control ¿No? Tenemos una animación diferente Gente Eso me mola Vale Uno menos No podemos registrarlo Lo cual pues Ok Está bien Me parece Correcto Y por aquí tenemos Lo que viene siendo La cosa esta Que voy a buscar Parece que no hay nadie Así que voy a hacerlo rápido Perfecto Y tenemos aquí Ojito Un montón de tuberías Vale Creía que era una mochila O algo Fijaos la mochilaca Que tenemos ahora mismo Alerta roja Estamos rodeados De zombies Que me estás Pentainer Que tenemos unos cuantos Eso es cierto Eso parece Como materiales Podemos Estaría bien Poder correr Un poquito A cumplillas ¿Vale? Estaría bien Madre mía Pero bueno Mira Ahí tenemos a uno Descansando en el sofá Los compañeros No sé dónde están Ah vale Está aquí detrás Chaval Lo había perdido de vista Lanzar una piedra O algo También estaría bien Porque ahora Es lo típico Que se me da la vuelta Y fijaos Otra animación diferente Eso Me mola Control izquierda Para lanzar a un zombie Ah amigo Vale Ok Podemos empujarlo Si a lo mejor Lo estrellamos Contra la pared Y le reventamos La cabeza Lo cual mola Vale Tenemos aquí Ah no tenemos Esto es un bidón Tío No podemos recargar El coche O algo Me parece que en el En el anterior título Se podía A ver Ahí está Vale Perfecto Podemos entrar por la ventana Porque ahí está Molaría bastante Buenísima A sigilo Entrado Vale Contenedores Registrados Vamos a pillar Restos escritos Que tu verás Para que cojones Lo pillo Pero bueno La F Está guay Está guay Me gusta De momento Me gusta Este juego Por cierto Lo tengo gratuito Gracias al Game Pass Que lo tengo Prueba durante 15 días Vamos a hacer La puerta Que se escapa El gatito Que gatito Si no tengo Es verdad En fin Que tenemos Por aquí Tenemos aquí Algo Sitio No seguro Vale No seguro Porque todavía Habrá cosas Vale Tenemos un minimapa Aquí a la izquierda Tenemos aquí Más cosas Que investigar Área explorada 5 de 6 Y todo el rollo Vamos a hacer ruido Mismos Y seguimos pillando Cositas Cositas Perdón Cositos Buenísima Vale Nuestro compañero Está ahí Y nos sigue Vale Y por aquí A la izquierda Según el mapa Vemos Vemos que tenemos La La ventana Cosa que no nos interesa Amigo Aquí Esto es lo que yo buscaba Ah no 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 Esto no es nada para investigar Que creía que se podía investigar O sea entonces ya podemos Ya podemos reclamarlo Vale Características Que tiene esto Dos camas Proporciona dos camas Un espacio para Puesto App Dos Dispositivos Requisitos no cumplidos 25 de 4 Tengo 25 Y necesito 400 No imagino Ok No comprendo esto todavía Pero bueno Posible recurso Todavía hay algunos recursos Más No por aquí Por lo que entiendo Ahí ya hemos ido Así que faltaría Esta zona que investigar Esto creo que también Lo hemos pillado Y esta puerta Es la que hemos dicho antes Que se escapaba Al gatito Vale Eso escapilla también Vale Pues todo esto está bien Vale Tenemos Más zona por aquí Que a lo mejor Falta que investigar algo Que yo no haya visto Que parece que está todo Vale Tenemos un zombie por ahí también No sé si nos verá visualmente No lo sé Pero bueno Tenemos otra zona por ahí Vale Y vale Me estoy adaptando todavía Un poquito a los controles Y por aquí Si que tenemos Algo Genial Vamos a hacer un poquito De ruido No pasa nada Y Uh ¿Dónde pongo esto? No tengo Epa Mochila estándar Genial Vamos a cancelar Vamos a cancelar algo Porque a ver Mochila Recursos de materiales 12 tal Esto que Esto escrito Somos la garra roja ¿Qué me estás contando? A ver Esto que es Retirarse Está mal Juramos proteger a estas personas No podemos abandonarlos Cuando más nos necesitan Únete a nuestra causa Salva nuestra nación Somos la garra roja Vale Pues esto ¿Sabes lo que hago con esto? Lo tiro Vale Pillamos la mochila Y con la mochila Ahora tendremos más espacios Los cuales puedo equipar Y la mochila 6 Pues como que ahora Sobra ¿No? Imagino Podemos pillar esto Y ya no podemos pillar nada Me imagino Vale Podemos seguir tirando Esta tontería La R para tirar Ok Ok Perdonad Pero me estoy adaptando Un poquito a los controles Así que Perdonad Que lo haga Vale Buscar Vamos a ello Y tenemos aquí Piezas Esto es importante Y nos han dado Unas cuantas Así que guay Tomar nota sobre tal Tomar la nota de tal Vale Me gusta que Que te lo indique Por cierto Quinn ¿Qué tal compañero? Cambiar a este personaje Seguidor de la misión No Buena idea Buena idea Vámonos Vale Por aquí entonces Esto está ya prácticamente Hecho Vale Están en blanco O sea que aquí falta Algo por descubrir O sea Por buscar O algo Es que no No comprendo del todo Garaje en débil Igual hay un zombie Por aquí Míralo Hola Lo podemos empujar Ahí está Fijaos Lo que estoy haciendo Gente Vale Pero parece Que le da todo Está muerto ya Genial Vale Pues Zombie muerto Pero esto no significa Que está asegurado Yo creo que me he dejado Algo por aquí Pero No veo nada Ve la ubicación marcada ¿Qué ubicación marcada? Está en el quinto pino Vale Ahora vamos Ahora vamos Vale parece que no hay más nada Por aquí Parece Así a priori ¿Qué es esto? Usa O Comando de radio Para Ofrecerse Consejo médico Encontrar recursos A la gente Atascado Gratis ¿Qué? Si tu personaje Está atascado Y no puede moverse Esto te retrocede Un poco Para escapar De ese punto Anda Mira Medida contra bugs Eso está guay Eso está muy bien Buscar Pues Nos acaban de De ver ¿Qué podemos dejar? ¿Qué podemos dejar? Dejo la mochila Dejo ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Esto qué es? Montón de tuberías Eso está guay ¿Vale? Nuestro compañero Ya se lo ha cargado No sé qué dejar Gente Supuestamente Debería dejar la mochila Por el tema De que ya tenemos Una mochila Igual Podemos dejar Sí Podemos dejar esto Voy a dejarlo ¿Cómo se tira? Con la R ¿No? Con la R Quiero tirarlo Quiero tirarlo ¿Dónde debería poner esto? Vale Inventario A ver si ahora me deja Destornillador oxidado O arma de combate Cuerpo a cuerpo ¿Esto lo puedo tirar? No Esto sí Lo puedo quitar Pero claro No tengo sitio Lo cual es curioso Me gustaría tirarlo Pero no No me deja En cambio Esto sí me deja tirarlo Es curioso ¿No? En fin Vamos a equiparlo Y vamos a tirar esto Ahora Ya está tirado Una vez hecho eso Vamos a abrir esto Vamos a pillar la gasolina Y Y ahora mismo Pues estamos mejor Tenemos dos camas Puedes reclamar este lugar Pero eso Tenemos dos camas No sé si sería lo suyo Vamos a continuar Un poquito más Estoy A ver Estoy en modo En modo Eso En modo Que no tengo ni idea de nada Y ya está Vale Ahí tenemos otra zona Estamos muy cargados ¿Sí? Ya no tienen resistencia Es verdad Importante eso Vale Podemos subir por aquí Dime que sí No podemos subir por aquí No me digas eso Tío Mira Se está dando un bañito Mira por aquí Podemos ir Quizás Sí Parece que sí Este es el compañero Vale Que me ha asustado Incluso un poquito Vale Y por aquí Ya tenemos un poquito Más de De investigación Tenemos ahí un zombie De estos Con ojos rojos Que eso si te muerden Pues chungo ¿No? Por lo que Hemos podido entender Y por aquí También podemos reclamar Un sitio Y además Tenemos una PC De furgoneta Esto va a ser Mucho ruido No me interesa Venga ¿Qué cojones? ¿Por qué no? Vámonos ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué es esto? Buscar Vale Vamos a aprovechar Ahora la búsqueda Esta rápida Vamos a quitar esto Que no nos interesa Y vamos a quitar Al tío este Hemos cortado la cabeza Gente Buenísimo Amigo Vamos a poner Ahí está Pues con el Con la cuchilla Esta Nos la cargamos De sobra Gente Está bien ¿No? O sea Cercenamos cabezas Y devoliendo Madre mía Si somos una máquina De matar Esto es muchísimo mejor Menos uno de comida No entiendo muy bien Por qué El menos uno de comida Pero bueno A ver ¿Qué tenemos por ahí? Voy a aprovechar Para buscar rápido Si vienen Pues que vengan Nada encontrado ¿Vale? Eso está guay Que también haya la posibilidad De no encontrar nada También es una opción Vale Y tenemos aquí Ojito Cuchillo de trinchar Ah vale El cual podemos equiparlo Ahora sí que sí Pero creía que era un arma Cuerpo a cuerpo Letalidad tal Facilidad de uso Y durabilidad máxima Es bastante baja Pero bueno De momento No vamos a hacer nada Ahí está Quietecito Y podemos aquí Hacer algo Porque supongo que sí Que podremos tomar esto ¿No? A ver Por aquí tenemos más zonas Más habitaciones Las cuales de momento No hay nada Me estoy quedando un poquito Por el mapa Amigo te quita Gracias Hola He intentado empujar Ahí está Ahí está Perfecto Si es que nos lo cargamos De sobra Vale Por aquí otra habitación Ahí hay más cosas Que investigar Vamos a hacerlo rápido Y montón de restos de armas Ya podemos ir al mapa Vale Ok Nuevo hogar Este es el objetivo Genial Vale Vale No Le he dado a la Q sin querer Y me he tomado una comida Pero bueno Al menos me he curado Aquí tenemos más para buscar Vamos a terminar de buscar Se está haciendo de noche Perdón Que sea tan lento Pero A ver Es que es la primera vez de juego Y no tengo tampoco mucha experiencia Tenemos aquí un coche El cual Supongo Saltaros Obtáculos No No mejor o ves Abrir cajuela De esta Mira Tenemos frasco de calmante Que está genial Vamos a dejar algunas cosas Como puede ser Esto 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 Y esto Así a priori Y nos quedamos Esto que es mochila 12 libras Vale Ok Pues lo podemos quitar ¿No? Sirve como tubería Vale Mochila Es que no entiendo A ver Si rompe esta mochila Se ha reemplazado Por unas cuantas piezas Nuestro invento Es que no No sé Que es lo que me proporciona Realmente La verdad Está dicha Pero bueno Ahora podemos volver A lo que viene siendo Aquí la casita Para así poder pillar Los recursos Que nos hemos dejado Lo cual Pues me viene bien Como veis Podemos pillar Este sitio Ahora mismo no Porque no tenemos El honor Lo que sea Vale Necesario El rango El liderazgo Y eso necesario Así que bueno Es lo que hay Vale Nos dejamos algo Por aquí En el mapa Pues no veo Tampoco nada Vale Vale Por aquí Por aquí Había algo También que se podía Pillar O ya lo he pillado Creo que ya lo he pillado Perfecto Y por aquí Había algo más Vale No aparece en el mapa Una vez registrado Estaría guay Que apareciera en el mapa Como que lo ha registrado ¿No? Molaría Pero bueno Vale Pues podemos largarnos Ok 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 Y Vale Pues venga Vámonos Montamos No en ese La verdad ¿No hemos pasado Para delante O como? Si No hemos pasado Para delante Vale Nuevo hogar Pues vámonos Que nos vamos Hay zonas Que tenemos que registrar Hasta hoy Y el nuevo hogar Está aquí O sea Nos hemos ido Super lejos Amigos Vaya paseíto Más tonto Vale Los vehículos Se tienen que guardar En una zona Concreta Concreta Si, si, si Parece que es aquí A ver amigo Zombie Toma chaval Uy A ver Tengo que aprender Todavía Como meter esto Y ya estaría Vale Está Está guay Está guay Nos salimos Supongo que el coche Se habrá guardado Eso espero Y podemos pillar Algunas cosas importantes Que es lo que voy a hacer yo ahora Vamos a abrir la Cajuela esta Vamos a pillar Esto Lo podemos pillar Rápidamente Vamos a pillar Si Con esto está Más o menos bien Escucháis Ruidacos Quienes están matando A los zombies Vale Podemos subir por aquí O sea Los zombies también podrán subir por aquí Crepar Supongo Vale Uh Pero ahí está Peña Buenos días Ahí, ahí, ahí El equipo Vámonos Más 5 De influencia Ok No creo que fuera necesario Pero bueno Por ahí vemos a más Enemigos A uno rojo La verdad queda bastante Grimilla Pero bueno Un nuevo hogar Estamos en el nuevo hogar Aquí podremos a mejor Pillar Un huerto O lo que sea Y asegurar un edificio Para asegurar un edificio Debes explorar cada habitación marcada en el minimapa Ok Además de explorar todas las habitaciones Debes eliminar a todos los zombies en la ubicación Una vez asegurado Se convierte temporalmente en una zona donde no aparecen nuevos zombies Está bien Vale, tenemos aquí las alturas Que es No, que cojones Más rápido Amigo Chaval Se ha levantado ahí En plan ¿Quién es el que me despierta de la siesta? Muy loco, eh Vale, uno menos Bueno, nos lo vamos cargando poquito a poco Pobrecito Con lo bien que estaban ahí durmiendo Pero bueno Vale, nuestro compañero Ahí está Da bastante mal rollo Ahí en la En la oscuridad Y por aquí parece que no hay nada Tenemos aquí un balconcillo Con Con nadie A ver compañero ¿Cómo te voy a ir? Bien, tarro Ahí está Vamos a hacer la puerta Y vamos a irnos por abajo A ver que tenemos por aquí Ahí está Sí señor, eh Voy mejorando Voy mejorando Vale Patio y demás Y por aquí parece que está todo más o menos registrado Muy bien Los compañeros no molestan para poder pasar de un sitio a otro Lo cual está guay Y Y aquí tiene que faltar algo, tío Aquí tiene que faltar algo que me he dejado Arriba quizá ¿Qué cojones? No era mi plan hacer eso Vamos a cerrar Ahí Vale, ok Y por aquí Ah, vale Por aquí ¿Qué es lo que me falta entonces? Saltar por la ventana Sí, claro Acabo de ver un zombie Vale, vale, vale Pues vamos a por el zombie ¿Un zombie plaga? ¡Ah! Amigo, ¿a dónde ibas? Campeón, ¿cómo lo he esquivado? Vale, ahora ya sí que sí, ¿no? No estaría ya esto sitio Sitio no seguro todavía Haría explorada Cinco de cuatro ¿Cuál me falta? Vale, me falta uno abajo Según el minimapa No Me cago en panín, chaval Vamos a cerrar No quería hablar contigo Vamos a cerrar Ahí está Y me falta un área La cual está por aquí a la derecha Esta es Vale, pues ya estaría limpio Vale, pues reclamamos Fijaos lo que tenemos aquí Tenemos unas cuantas cosas Para reclamar la base Cuatro Requiere cuatro De uno Vale Logro desbloqueado Inromper y salvajar Reclamar para la base Tenemos aquí Bastantes cosas Pero todo esto No sé cómo que Parece que lo puedo seleccionar Pero vamos Supongo que estará ¿No? Basura Despejable Ok Pues venga Reclamamos Mudarse Y desmantelar La estación Ahí va Ok Estupendo Pues bastante bien ¿No, gente? Estupendo Sí, señor Ahora que encontraste Una buena casa Nuestra próxima misión Sería plantar ¿No? Supongo Pero para ello Tenemos que buscar Algunos recursos Obligatorios Déjame de dar logros Por favor En serio Déjame Please Vale Tenemos por aquí El abrir almacén Y aquí Y aquí ya tenemos Cositas para crear Y demás Mola 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 Pues así a priori Está bastante bien El juego Me quedo con ganas De seguir Pero tengo que dejarlo Porque tengo que hacer Otras cuantas cosas Y además Llevamos ya 50 minutillos Espero que os haya gustado A mí de momento Me está gustando bastante Así que bueno Lo tendremos mañana También en el canal Si veo que hay mucho apoyo Pues mejor que mejor Y más que nada Porque me motivo mucho más Y deciros que Además de este vídeo Hoy en el canal Pues habré subido Uno de tenis Antes que este Y subiré también Otro de tenis El tenis world tour Concretamente Después de este vídeo Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias Por el apoyo Y madre mía Que ha ido la noche En fin Hasta más ver Adiós Adiós